Decía al comenzar el mensaje anterior que cuando tú lees la epístola de Santiago es obvio que guarda grandes diferencias, no grandes contradicciones, pero grandes diferencias con las epístolas de Pablo. Porque Pablo podría ser considerado como el teólogo de las grandes doctrinas, la doctrina de la elección, la predestinación, la regeneración, la doctrina de la mente cambiada, el corazón transformado de piedra en corazón de carne, la mente pecadora que ha sido ahora cambiada e iluminada, la mente que sigue siendo transformada por la palabra, la voluntad que ha sido librada de su esclavitud y sin embargo sigue luchando con el pecado y esa es la doctrina de la encarnación, la crucifixión, la resurrección. Santiago no menciona prácticamente nada de eso. Es como si Santiago asumiera que alguien de su estatura habló de estas cosas y él está interesado, y alguien tenía que hacerlo, él está interesado en teología aplicada, de manera que tú puedes ver a Santiago como el teólogo de la vida diaria, el teólogo que va al grano sin rodeos, el teólogo que te va a decir las cosas de frente pero de una manera pastoral, el teólogo que está cargado con las discrepancias que él veía ya en su tiempo, dos milenios atrás, entre la práctica y lo que se profesaba. Y Santiago quiere como que el cristiano que lo lea en ese momento, el cristiano que lo oyera cuando fuera leída esta carta, que pudiera entender cómo se supone que luce un cristiano genuino. Y él comienza en el capítulo uno diciéndonos que un cristiano que entiende su llamado es un cristiano que va a saber afrontar las pruebas y la va a considerar como sumo gozo y luego nos dice que ese cristiano debiera orar y debiera orar con fe genuina, sin dudar, confiando en el carácter de Dios y que el cristiano que duda, al final pudiera ser tildado de un hombre de doble ánimo y que ese hombre no debía pensar que va a recibir nada de parte de Dios. Y luego nos dice que cuando tú pidas por sabiduría, que la pidas sobre todo para manejar las pruebas y las tentaciones, las tentaciones, las que vienen de afuera, las que vienen de adentro, las que se originan en nuestra naturaleza pecadora, que nos seducen y nos llevan a pecar. La semana pasada vimos finalmente que si tu fe es genuina y tu fe ha transformado tu hombre interior, tú eres una nueva criatura y esa nueva criatura debiera resultar en obras que apunten a Cristo, en obras que nos dejen ver que ciertamente le entregaste, como cantábamos, tu mente, tu corazón, tu voluntad, toda tu vida al Señor, de manera que tú tengas algo a que apuntar cuando tú hablas de tu fe y no que tengas una fe sin obras. Porque esa fe sin obras está muerta. Hablamos de todo eso hace una semana. Ahora en el capítulo 3, Santiago divide su capítulo en dos secciones. En la primera, él nos va a hablar de lo que pudiéramos llamar la ética del habla, o lo que es el problema de la lengua, por así decirlo, es como Santiago lo aborda, en un lenguaje bien llano, bien del día a día. Y luego nos va a hablar, que será para el próximo mensaje, de la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. Y debido a que con esa lengua y esa dificultad que tenemos para dominarla, dominarla, muchas veces nosotros usamos la lengua para el bien y el mal, debido a que Santiago está consciente, ¿verdad?, del poder de la lengua para destrucción o para construcción. Es un órgano capaz que construye y destruye. Debido a eso, yo titulé mi mensaje, La lengua, una espada de doble hilo. La lengua, un órgano con el cual nosotros podemos bendecir a los hombres o maldecir a los hombres. Y con eso yo quiero invitarte a que leamos juntos del versículo 1 al 12 del tercer capítulo de Santiago. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, esos son los barcos. Porque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es entendida, encendida por el infierno, e inflamada o inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. La misma boca procede en bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Notaste cómo Santiago inicia? Hermanos míos, esa frase usualmente, él la usa en primer lugar para identificarse con aquellos que eventualmente irían a conocer el contenido de su carta. Y número dos, Santiago también la usa con cierta frecuencia cuando está cambiando de tema. Es como si él dijera, por otra parte, mis hermanos, de manera que este es un nuevo tema, una nueva temática que tiene que ver con el control de la lengua. Sin embargo, él inicia de una forma que daría la impresión como que Santiago está hablando de otra cosa y de repente comienza a hablar de la lengua. Escucha. Hermanos míos, versículo uno, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Daría como la impresión de que él está hablando de esperar a la madurez para enseñar o quizás para hablar de falsos maestros que comienzan bien pero terminan mal o algo parecido. Sin embargo, él como que parece desviarse y no hace tal cosa. Porque Santiago comienza a ayudarnos a entender que la palabra necesita ser entendida y luego enseñada precisamente por aquellos que han sido llamados a ser maestros. Pero a esos que han sido llamados a ser maestros, él le hace una advertencia. Y es como asegúrate que tiene la madurez para hacerlo, asegúrate que entiende la responsabilidad de ser un maestro porque para comenzar tú serás juzgado por un estándar más alto. Y la razón es que cuando tú tropiezas con tu enseñanza, tú haces tropezar a tus discípulos. Tú puedes traerle grandes beneficios a aquellos que te escuchan, pero puedes traerles grandes consecuencias. Y ¿sabes algo? Lo único que el maestro hace mientras ejerce su oficio es hablar. Y es de eso que Santiago quiere hablarnos. De manera que si eres todo cristiano, debiera medir sus palabras, pero en especial el maestro. Porque él puede tropezar cuando enseña o puede tropezar en su vida, pero cuando él enseña y tropieza, él hace tropezar a muchos. Y si tropieza con su vida, todavía peor, porque ahora ha servido de piedra de tropiezo para muchos más. Entonces, bajo ese contexto, recordemos la enseñanza de Proverbios 10, 19, en la primera parte, más adelante lo completamos, que dice en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Imagínate el gran peligro que nosotros, me incluyo a mí, los pastores, en el gran peligro que estamos cuando nos pasamos la vida enseñando, predicando, aconsejando. Y ahora, el autor de Proverbios me dice que en las muchas palabras, de las cuales nosotros somos culpables, de muchas palabras, porque eso es lo que hacemos, la transgresión es inevitable. Uf. Con mis palabras yo puedo fortalecer tu vida, pero yo puedo debilitar tu vida, yo puedo desviar tu vida, yo puedo liderarte a ser descarriado del camino, y con mi ejemplo, peor todavía. De manera que la advertencia de Santiago es válida especialmente para los maestros, pero es válida para todo el mundo. Y cuando hablo de maestro, no simplemente estoy hablando de aquello que tenemos en el oficio de pastores, no todo el que enseña, incluyendo aquello que están enseñando niños ahora mismo, aquellos que tienen grupos pequeños, todo el que enseña la Palabra de Dios es un maestro, y es una enorme responsabilidad ser maestro, liderar a otros, pero todavía mayor responsabilidad es cuando el tema a enseñar, el sujeto a enseñar es la Palabra de Dios. Es un privilegio, pero luego es una responsabilidad y finalmente es un gran peligro. Santiago entiende todo eso y nos dice, de entrada, que no se hagan maestros muchos de ustedes. El maestro necesita saber qué va a hablar, qué va a no hablar, porque puede ser dañino, cuándo va a hablar. Eso es exactamente lo que Proverbios 10, 19, nos dice que comencé a mencionarlo o a citarlo, pero no lo terminé, escúchalo entero. Ahora, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero, tengo que saber también cuándo hablar, pero el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. El control de la lengua, el control del habla, es algo vital en la Palabra de Dios, pero en la literatura judía, tanto en la Palabra de Dios como fuera de la Palabra de Dios, se dice, se enseñaba, que los pecados del habla son de los más comunes y de los más difíciles de controlar. Los pecados del habla son los más comunes, porque muchas veces los padres pecan con frecuencia contra sus hijos en la manera como les hablan. Y son de los más difíciles de controlar. La pregunta pudiera ser, ah, ¿por qué es tan difícil controlar lo que sale de mi boca? Pero Jesús nos enseñó que no es tan difícil entender la razón por la cual se nos dificulta el control de la lengua. Escucha a Jesús enseñando en Lucas 6, 44 y 45. Pues cada árbol por su fruto se conoce. De manera que nosotros, los cristianos, nos conocemos por los frutos. Porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendivian uvas de la tarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Conclusión, dice Cristo aquí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros tratamos de controlar la lengua sin cambiar el corazón, vamos a continuar tropezando de manera severa. Pero si por otro lado tú tratas de cultivar un corazón piadoso, sujeto a la palabra, bajo la dirección del Espíritu de Dios, el control de la lengua será el fruto natural de una vida de santidad llevada delante de Dios. Hay una relación entre la lengua, los labios, el corazón. Escucha al rey David como escribió en el Salmo 141 versículos 3 y 4. Señor, pon, guarda a mi boca. Alguien pudiera decir, pero eso le toca a David. Él es quien habla. No, no, David está consciente de la debilidad que tenemos a la hora de hablar y le dice, Señor, guarda mis labios, guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y ahora la conexión de esa boca, de esos labios con el corazón. No dejes que mi corazón se incline a nada malo porque la dirección que el corazón se inclina, en esa misma dirección mis labios hablarán. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. La boca, los labios, el corazón guardan una conexión. Santiago nos había dicho algo similar en 1.26. Capítulo 1, versículo 26, 27, tiene varios temas que yo los dejé a propósito para irlos viendo más adelante en conjunción con otros temas. En este caso es 1.26. Escucha. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, ahí está el tema. Esto es algo de lo que Santiago viene hablando del capítulo 1. Pero ahí solamente nos dice esto. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Como Santiago ahí usa la palabra religión y no estamos tan acostumbrados a esa palabra, déjame decirte que esa es una palabra que las usaron los puritanos, las usaron los reformadores para referirse a la fe cristiana. De manera que con ese entendimiento yo quiero leértelo ahora de esta forma. Si alguien se cree cristiano pero no refrena su lengua sino que engaña su propio corazón, el cristianismo del tal es vano. Wow. Si tú dices que eres cristiano pero tu boca te delata, pero tu boca no habla como un cristiano, pues eso sería el equivalente a que tu fe es realmente vana pero resulta que Santiago está llamando a estos hermanos en este texto que leí más de una vez les llama exactamente así hermanos míos de manera que él parece entender que esta gente es cristiana o por lo menos se cree cristiana y lo que él está diciendo mira, si tú verdaderamente eres cristiano y tus labios, tu boca, tus palabras, tu hablar no es congruente con la fe pues haz un ajuste rápido porque eres una contradicción pero si crees que eres cristiano y al mismo tiempo no hablas como tal quizás lo que necesita es una conversión. Al final del primer culto alguien se me acercó y me habló y me dijo pastor, yo quiero convertirme pero yo no sé cómo hacerlo yo tengo tantas cosas que arreglar yo tengo tantas cosas que confesar yo no voy a entrar en los detalles pero yo creo que ella estaba buscando exactamente eso estaba buscando tratar de encontrar una forma de que su pasado y su vida ahora su pasado regenerado o redimido pudiera ser ahora congruente con una fe que ella profesara y tenía miedo de que esas cosas no estaban coincidiendo Santiago dice el cristiano verdadero busca parecerse a Cristo le preocupa cuando no se parece a Cristo y al final de la historia a nosotros se nos dificulta controlar la lengua por una razón solo una decía en el mensaje anterior porque la lengua la hemos dejado bajo el señorío de la naturaleza vieja que le encanta hacer uso de la lengua y disfruta cuando la lengua habla como le gusta hablar pero lo que tú y yo necesitamos es si somos nueva criatura si es verdad que tenemos un nuevo corazón si el corazón no es de piedra sino que es de carne si la mente ha sido renovada si la voluntad ha sido liberada entonces tú y yo necesitamos llenura del espíritu el espíritu cambia el corazón el corazón cambia mis pensamientos mis pensamientos cambian la forma de como yo hablo y ahora mis palabras si son congruentes con una nueva criatura y con una nueva fe que antes no tenían Santiago entonces nos dice Santiago concuerda que los pecados del habla son de los pecados más comunes y de los más difíciles de controlar escucha el versículo 2 porque todos fallamos de muchas maneras en múltiples formas como tú y yo fallamos porque nadie es perfecto si alguien no falla en lo que dice es un hombre perfecto le hace maduro capaz también de refrenar todo el cuerpo escucha como la nueva traducción viviente lo traduce si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos le hace maduros capaces de controlarnos en todo el sentido con frecuencia en el Nuevo Testamento la palabra traducida como perfecto es la misma palabra que pudiera ser traducida como maduro y lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros fallamos de múltiples maneras pero hay gente que puede controlar su hablar que tiene una ética del habla congruente con la fe cristiana eso es una persona madura eso no garantiza que para el resto de la vida siempre tendremos tal dominio sobre la lengua pero si nos deja ver que ciertamente Cristo tenía razón cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca de lo que mi mente se llena que hace palpitar y despertar mis emociones de eso es que nosotros hablamos si mide los temas de tu conversación frecuentemente va a descubrir que es lo que llena tu mente que es lo que llena tu corazón lamentablemente la corrupción del hombre caído es tal que la inclinación natural del corazón es a mentir y mentimos por diferentes razones pero esa es la inclinación natural nuestra nosotros mentimos frecuentemente para lucir mejor para no pasar vergüenza para tener una mejor reputación para quedar bien pero otras veces nosotros mentimos de una forma que a nosotros no nos parece mentira porque tomamos los hechos hablamos de los hechos pero agigantamos los hechos y como estábamos hablando de hechos reales pensamos que estamos en la verdad pero ya no salimos de la verdad tan pronto lo agigantamos o tomamos los hechos hablamos de los hechos pero minimizamos los hechos pero la idea es que te lleves la impresión de que los hechos no fueron lo que realmente fueron sino algo más pequeño y ya entré entonces dejé el terreno de la verdad y entré al terreno de la mentira escucha como el rey David ahora en el salmo 12 versículos 2 y 3 nos habla de este aspecto escucha falsedad habla cada uno a su prójimo hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón la lisonja es un pecado uno de los pecados del habla escucha como David continúa corte el señor todo labio lisonjero que lo quite de en medio que lo haga desaparecer y la lengua que habla con exageración la exageración de los hechos es una mentira a menos que sea usada de manera intencional de una forma que todo el que me escucha sabe que yo estoy usando una hipóérbole y mencionaba como ilustración si alguien me preguntara y el domingo pasado que era un un fin de semana largo vino mucha gente a la iglesia uff vea como un millón de personas ahí todo el mundo sabe que no hay no hubo un millón de personas fue una manera hiperbólica de decir vino mucha gente pero cuando no nos encuentran exagerando los hechos o minimizando los hechos nos encuentran entonces condenando a otro criticando a otro menospreciando la vida de otro o menospreciando las obras de otro lo que el otro le hace la clase del otro la predica del otro la casa del otro los hijos del otro la verdad es que de nuestros corazones sale la corrupción de nuestro interior en palabras en palabras de celos de envidias de rivalidades desprecio acusaciones palabras de egoísmo palabras insensibles palabras hirientes lenguaje de resentimiento y cuantas cosas más todo eso son pecados del habla uno de los pecados contra los cuales la palabra de Dios habla y juzga es el pecado del chisme ahora si tiene dificultad como entender correctamente lo que el chisme es escucha lo que la Real Academia entiende porque realmente eso es como es escucha como lo describe es una noticia verdadera o falsa o sea tú puedes chismear con la verdad es una noticia verdadera o falsa que es usada para indisponer a un tercero contra un segundo entonces yo soy el primero yo le hablo a José acerca de Pedro yo estoy indispuesto contra Pedro soy el primero José tiene una buena impresión de Pedro pero yo quiero que él la cambie y yo le hablo a Pedro para que Pedro termine pensando mal de José o José de Pedro eso es el chisme y la palabra condena el chisme Warren Worsby en su comentario sobre el libro de Santiago comenta que él tenía un amigo pastor y ese amigo pastor le dice que en su iglesia en una ocasión había una señora que era dada mucho al chisme y entonces en una ocasión ella fue donde el pastor le dice pastor el señor me ha dado convicción de pecado acerca de mi chisme mi lengua me ha causado muchos problemas y también a otros el pastor que está recibiendo la confesión aparentemente sabía que esta mujer ya había hecho lo mismo múltiples veces iba y se confesaba y pedía perdón y volvía lo mismo entonces el pastor cuidadosamente le preguntó bueno y que planes tienes para cambiar ese proceder y ella le dijo pastor quiero poner mi lengua en el altar y el pastor le dijo el problema es que no hay un altar suficientemente grande para tu lengua la lengua es el barómetro de nuestro corazón hermanos cuando tú dices algo y luego dices excúsame que dije eso porque yo no soy así no mejor apropiate de tu pecado y le perdóname excúsame hermanos es para accidente tú choca a alguien accidentalmente ah excúsame tú vas corriendo y le das a alguien con el codo accidentalmente excúsame pero no cuando has pecado cuando has pecado tú pides perdón hermano perdóname por lo que dije no debí haberlo dicho encima de eso quizás te estoy prejuiciando o dañando con relación a esta otra persona pero recuerda los hombres oyen lo que nosotros decimos pero Dios oye lo que nosotros pensamos y maquinamos de manera que Santiago no está diciendo que siempre y cuando yo me quede callado yo estoy bien eso no es lo que él está diciendo lo que él está diciendo es que cuando yo hablo yo pongo en evidencia yo pongo en exposición yo despliego mucho de mi corrupción interior sin embargo la corrupción interior es peor que lo que digo porque nosotros decimos lo que pensamos que se puede oír y se puede ver imagínate lo que no se puede oír pero Dios conoce lo que hablamos o nos decimos a nosotros mismos en los rincones oscuros de nuestras mentes y la advertencia de Santiago es para nosotros los maestros y para todo el mundo en el caso de los falsos maestros muchas veces su problema para que podamos entender que el habla es solamente parte del problema muchas veces los falsos maestros el problema con ellos no es lo que dicen es lo que no dicen y otras veces es lo que dicen que suena piadoso para ocultar lo pecaminoso que no dicen ¿me entendieron? o fue un trabalengua fue un trabalengua dijo alguien yo digo algo que suena piadoso y la gente dice no pero pastor mire él realmente mire él cree la biblia mire lo que dijo si el problema es que ahí en ese sermón yo no no oí nada de lo pecaminoso ¿por qué? porque él no quería que se viera la otra parte que él usa y entra y sale y entra y sale entonces su problema es lo que él dice que es verdadero para ocultar lo que no está diciendo que es falso pero muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo sabemos lo que dijimos aquí y luego vamos y hablamos piadosamente aquí con la intención expresa de que tú no vayas a pensar que eso lo hice yo eso es un pecado del habla eso tiene que ver con el uso de la lengua y como te mencioné la literatura judía y no judía está repleta de advertencias en contra de cómo se peca al hablar escucha el salmo 39 versículo 1 eso es obviamente una literatura judía hebrea del antiguo testamento salmo 39 1 yo dije guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua escuchaste lo que el salmista dice yo me voy a cuidar por dónde voy a ir por dónde voy a transitar porque si yo transito por donde no debo ir lo más probable es que sea influenciado en esa dirección y comience a hablar lo que no debo voy a cuidar mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia el impío me puede influenciar por un lado y por tanto si me influencia voy a terminar pensando mal y hablando mal voy a mordazar mi boca mis labios o si yo como cristiano hablo mal delante del impío quizá le estoy dando una mala reputación a la fe cristiana nota la relación entre mis caminos y mi lengua en el texto que leí todavía en el salmo 39 versículo 3 ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba se encendió el fuego entonces dije con mi lengua bla 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 primero se encendió el fuego mira mira lo que digo tú a ver lo que voy a pensar y mientras meditaba todo eso mis emociones mis sentimientos hicieron que se incendiara el fuego y luego dije con mi lengua Santiago ahora después de habernos introducido al tema nos da cuatro ilustraciones para ayudarnos a entender la gravedad del problema y como lo incongruente que es y él habla en primer lugar que los caballos son dirigidos hacia la derecha hacia la izquierda o hasta lo frenan con un pequeño instrumento en la boca y animales que pueden pesar 300, 400 hasta 500 libras o más no sé hasta dónde pero varios cientos de libras son dominados por un pequeño freno en la boca pero nosotros no podemos hacerlo con la lengua luego él toma otra ilustración y habla de grandes naves son barcos de vela porque en esa ocasión no teníamos los barcos que tenemos ahora pero esos grandes barcos son dirigidos con un pequeño timón que los hace virar para un lado o para otro miles de libras cuando están llenos de cargas y como quieran o pueden ser dominados la tercera ilustración es que un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque como a veces hemos leído que un cigarrillo se dejó caer en medio de la foresta y ahí comenzó todo un fuego pero algo tan pequeño Santiago dice sí, así a veces una frase que tú dices en medio de una conversación quizá con tu esposo tu esposa con tus hijos con un amigo con el pastor y la frase hizo dañar toda la conversación porque fue tan hiriente tan insensible tan inapropiada tan fuera de tiempo o todas las anteriores es un pequeño fuego dice Santiago la ilustración número 4 está en el versículo 6 escuche también la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida bueno la lengua claro que es un fuego es un fuego porque por el daño que es capaz de hacer por las mentiras que la lengua es capaz de transmitir por las relaciones que la lengua es capaz de destruir relaciones tuyas y relaciones de otros pueden ser destruidas por la lengua la lengua es un fuego por el pecado que es capaz de cometer imagínate todos los pecados del habla que la lengua es capaz en la que la lengua es capaz de incurrir imagínate las pasiones que la lengua es capaz de incitar y Santiago dice que esa lengua contamina todo el cuerpo en cierta medida es así en cierta medida no es así déjame pero no es contradictorio es simplemente diferentes formas de ver la verdad déjame traerte el veredicto de Cristo el medio hermano de Santiago en Mateo 11 capítulo 15 versículo Mateo 15 versículo 11 no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca eso es lo que contamina al hombre en cierta medida Cristo está coincidiendo con Santiago porque él dice que es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre pero el mismo Cristo simplemente unos versículos más abajo te leí el 11 de Mateo 15 ahora te leo del 17 al 20 nos ilustra mejor de que es que Cristo está hablando no entiende que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina Cristo está hablando de alimentos los alimentos impuros que ellos pensaban que eso contaminaba al hombre que había que lavarse las manos y todo lo demás pero lo que sale de la boca proviene del corazón ahí donde está la corrupción lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre ok porque del corazón provienen malos pensamientos homicidios adulterios fornicaciones robos falsos testimonios y calumnias estas cosas son las que contaminan al hombre si pero salieron del corazón pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre en otras palabras cuando yo hablo cuando tú hablas te estoy entregando una radiografía de mi corazón cuando hablamos la lengua el hablar es una radiografía exterior de lo que está en el interior es como la radiografía tú no puedes ver mis pulmones y mis costillas y demás pero me hace una radiografía y se ve lo de adentro de esa misma forma la lengua el hablar me deja ver lo que está en mi interior entonces si llevamos esa idea a su máxima expresión esto es como luce todo comienza con la condición del corazón la condición del corazón produce pensamientos en mi mente mis pensamientos originan emociones a veces buenas muchas veces malas pero todo se origina en mi interior recuerda la próxima vez que tú sientas algo porque alguien dijo algo te dijo algo o no te dijo algo te invitó o no te invitó la próxima vez que tú sientas algo esa persona no lo puso ahí son tus emociones y tu reacción con tu forma caída de responder a lo que oíste entonces nuestros pensamientos originan emociones y finalmente como nosotros pensamos así hablamos como nosotros pensamos así hablamos nuestras palabras revelan permítanme la la metáfora revelan la obstrucción de las arterias de mi corazón pero no están obstruidas con colesterol sino con la iniquidad de mi interior las palabras revelan la obstrucción de mis arterias espirituales por ponerlo de otra forma es la razón por la que Santiago dice en 3.6 que la lengua es un mundo de iniquidad él no está hablando del órgano físico él está hablando él está usando una metáfora también para decir no es tu hablar que es un mundo de iniquidad tu hablar saca al exterior lo que estaba en tu interior y la lengua deja ver toda la corrupción moral de tu corazón y ahora Santiago dice y parte del problema es que la lengua es incendiada por el infierno como así recuerda que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales ellas saben cómo incitar tus emociones y una vez tus emociones son incitadas tú vas a pensar acerca de cómo te sientes pero cuando pensamos hablamos y por eso es que las fuerzas latinarias saben cómo destruirte a ti cómo destruir al otro y Santiago dice que esa lengua inflama el curso de nuestra vida entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos porque muchas veces estamos siendo inducidos por el enemigo el enemigo sabe cómo usar a una persona para hacer caer a otra persona como Eva hizo caer a Adán él es responsable él no puede culpar a Eva como trató de hacer pero el enemigo supo cómo inducir a alguien para luego hacer caer a otro y lo mismo pasó con Sara y Abraham la lengua a veces revela cosas profanas porque lo profano es parte de nuestro corazón la lengua a veces sale en ira porque ira era lo que había en mi corazón y con esa lengua nosotros podemos construir o podemos destruir el mismo Pedro que negó al Señor la noche de su crucifixión tres veces el mismo Pedro que cuando el Señor le preguntó si él podía beber de la misma copa que él iba a beber y que le dijo si señor yo puedo yo estoy listo para ir contigo a la cárcel estoy listo para ir contigo hasta la muerte y aunque todos te nieguen yo nunca te negaré para luego terminar para terminar diciendo maldita sea yo no conozco ese hombre es el mismo Pedro que 50 días después en el día de Pentecostés predica un sermón con la misma lengua y tres mil personas y tres mil personas se convierten en un momento maldijo en otro momento bendijo uff y eso es por lo que Santiago como que expresa la frustración en estas palabras en el versículo 7 y 8 porque toda clase de fieras y de aves de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano pero ningún hombre puede domar la lengua no ninguno cuando tú encuentras alguien que es maduro que es prudente que es sabio al hablar eso no es fruto de su carne no es ese hombre que lo ha logrado es el Espíritu de Dios viviendo en él ese hombre se ha rendido el Espíritu lo controla y ahora la lengua pasó a estar bajo el dominio el control el señorío del Espíritu de Dios pero el hombre no puede ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal el control de la lengua depende de la condición del corazón hermanos esto es como se da tú lo tú lo estás oyendo de Santiago como ocurre en el exterior Pablo te diría mira hermano porque Pablo recuerda es el apóstolo el teólogo de las grandes doctrinas mira hermano el habla depende la llenura del Espíritu la llenura del Espíritu produce el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu una de las virtudes del fruto del Espíritu es el dominio propio el dominio propio va a controlar y a dominar la lengua o la manera como hablamos y Pablo te diría como tú hablabas antes es el hombre viejo hablando se supone se supone ahora que el nuevo hombre debe hablar de otra manera pero la forma del nuevo hombre hablar tiene que estar bajo el control del Espíritu y para tener control del Espíritu necesita llenura del Espíritu y eso es como ocurre el autor de proverbios ayúdanos a entender todo el problema de la lengua que Santiago está presentando él escribe en 21-23 el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia el que controla su lengua el que controla su boca el que es prudente el que es sabio él o ella se va a evitar muchas angustias porque muchas veces una vez nosotros dejamos salir algo ya no lo puedo recoger en el proceso personas pueden ser dañadas relaciones pueden ser destruidas testimonios pueden ser muy dañados y mencionaba más tempranamente como Jonathan Edwards en un momento fue acusado falsamente el gran teólogo norteamericano eventualmente expulsado de su congregación y luego el hombre que lo acusó falsamente vino años después y le dijo a la iglesia que quería pedir perdón porque incluso lo que él dijo era mentira y Edwards ni se defendió entendió que todo eso estaba bajo la providencia de Dios ahora todo lo que Santiago ha dicho tenía una meta lo que él va a decir ahora y yo te voy a leer ya lo leímos pero lo vamos a leer otra vez es el centro de gravedad de este pasaje todo lo que él dijo del versículo 1 al versículo 8 tenía que ver con una sola cosa donde él quería llegar porque es ahí donde nosotros necesitamos entender la gravedad es con esto que nosotros necesitamos entender la gravedad de nuestro hablar escucho con ella con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre y con ella maldecimos a los hombres cuál es el problema que han sido hechos a la imagen de Dios bingo es que cuando hablas como hablas no es simplemente que hablaste del vecino tú hablaste contra la imagen de Dios mancillaste la imagen de Dios atropellaste la imagen de Dios de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así decir Santiago esa es su frustración tú sabes que Jesús en el en el sermón del monte en un momento dado dice que todo el que le diga a su hermano idiota o raca la palabra raca no tenía como un significado específico pero es algo así como vacío en nuestro lenguaje que significa estúpido y Cristo dice todo el que le diga a su hermano o raca sin razón es digno de reo del infierno del infierno de fuego como pero en ese mismo contexto Cristo estaba hablando de del mandamiento no matarás entonces él está relacionando el no matarás con esta forma de hablar porque porque en el mandamiento número 6 de los 10 el mandamiento no matarás lo que está haciendo es protegiendo la imagen de Dios y como los teólogos tanto del antiguo como del nuevo testamento ha llegado a entender lo que es el espíritu de la ley y la letra de la ley la letra de la ley era no le puede quitar la vida a nadie el espíritu de la ley es que no le puede quitar la vida a nadie por lo que dice Génesis 9 6 que a imagen de Dios el hombre fue hecho por tanto en el espíritu de la ley se entendía teológicamente hablando que si hablabas contra tu hermano y atropellabas la imagen de Dios no es que te iban a mandar al infierno no es que te iban a tener que perder tu vida pero que tú estabas violando el mandamiento número 6 uff porque el mandamiento número 6 se nos dio para proteger la imagen de Dios Santiago es extremadamente agudo cuando tiene que ver con la vida práctica la vida diaria y en esas palabras que yo te acabo de leer el versículo 9 Santiago nos está diciendo que cuando nosotros usamos la lengua para bendecir a Dios y en otro momento para maldecir a los hermanos o venimos a la iglesia y adoramos y levantamos la mano y al salir aquí nos vamos a comer quizás hasta con nuestros propios hijos le estamos hablando indebidamente en el almuerzo que eso es como un hombre de doble ánimo pero el hombre de doble ánimo en el capítulo 1 se nos dice que no debe esperar nada de parte de Dios porque hablas de una manera en un momento y de otra manera en otro momento dices que si ahora pero mañana es que no prometes algo pero luego no lo cumples eso es un primer entendimiento de si maldice y bendice momentos diferentes de la misma boca proceden bendición y maldición versículo 10 en segundo lugar hablar mal de la otra persona condenarlo no es poca cosa por lo que ya te expliqué si tú hablas mal del perro del gato de quien tú quieras del vecino eso no es un problema aunque algunos amantes de perro quizás te han ofendido ya con lo que dije pero no es un problema recuerda que las gallinas pertenecen al mismo reino y la matamos y no las comemos pero cuando tú comienzas a hablar del vecino del dueño del perro ahora tenemos un problema porque el vecino el dueño del perro tiene algo que el perro no tiene y es que él tiene la imagen de Dios y pisotear la imagen de Dios no es poca cosa hermanos si tú quisieras si tú me dijeras pastor de todo esto que usted está diciendo y lo que vaya a terminar de decir deme una sola cosa una sola con la que usted quiere que yo me vaya de aquí esta es ningún otro concepto más allá obviamente de que el espíritu vino a morar en mí me cambie me transforme cambiadamente y todo lo demás ningún otro concepto yo creo y más allá de lo que es el concepto de Dios en términos prácticos me ha ayudado a mí más a tratar de no pecar contra el otro en todas sus formas que la idea de que el otro porta la imagen de Dios decía que hace años atrás se celebró aquí el congreso anual de la asociación latinoamericana de abogados cristianos y en esa ocasión el tema era precisamente los derechos humanos y yo argumentaba con ellos y decía que los derechos humanos solo tienen y cito solo tienen sentido si pensamos que la imagen de Dios está plasmada en el hombre si esa imagen no está nosotros no tenemos más derecho que los animales somos materia evolucionada pertenecemos al reino animal como muchas veces dicen los ateos de hecho le citaba a Peter Singer en esa ocasión Peter Singer es uno de los filósofos más influyentes lamentablemente en nuestra época catedrático en la universidad de Pennsylvania menos que se haya salido de ahí últimamente escribió un libro que se llama Practical Ethics o ética práctica en ese libro escucha lo que él dice el hombre es básicamente otro animal más con los mismos derechos que el resto de los animales es más él ha dicho ya son mis palabras ahora que el hombre probablemente tiene menos derecho que algunos animales pero él lo ha dicho porque por ejemplo un infante no tiene conciencia de sí mismo y los animales sí tienen conciencia de sí mismos por tanto dice Singer la vida de un recién nacido puede ser menos que la vida de un cerdo de un perro o de un chimpancé Singer agrega que es razonable esperar un periodo de unos 28 días antes de asumir que un recién nacido tiene lo mismo derecho que nosotros esa es la razón por la que él opina que si un padre tiene un hijo con síndrome de Down al Estado debiera concederle el derecho de quitarle la vida hasta los tres años porque probablemente aliviaría su dolor tú sabes que él está totalmente errado pero si la imagen de Dios no está plasmada en el hombre él tiene toda la razón completamente pero ahora cuando nosotros somos irrespetuosos con nuestro prójimo yo no estoy respetando a José o a Pedro porque si José o Pedro no tiene la imagen de Dios yo no es como el perro de mi casa yo no es respeto al perro con perdón de los amantes de perro si hay algo que alguien me tiene que decir porque yo soy cruel contra el perro es porque la imagen de Dios si está en mí y yo no puedo tratar la imagen de Dios en mí de una forma que no respete la creación de Dios ahí donde está el problema pero es con la imagen de Dios y esa idea es tan poderosa que cuando gente viene a hablarme acerca de su lucha con pornografía y me pregunta pastor ¿qué yo puedo hacer? porque ha sido como una esclavitud yo le digo oye la próxima vez esto es lo que tú tienes que hacer tú te dices la imagen de Dios que está en mí se ha sentado frente a una pantalla delante de alguien que es portadora de la imagen de Dios pero esta vez desnudo o desnuda y ahora se va a dedicar a disfrutar a hacer que la imagen de Dios en mí disfrute de la imagen de Dios en otro pero de una forma perversa yo dudo que tú puedas seguir viendo lo que comenzaste a ver si te hablas a ti mismo de esa manera cuando te percatas que estás mancillando la imagen de Dios te va a llevar a respetar al otro de una manera singular te va a llevar a respetar a tu esposo a tu esposa de una manera singular a tus hijos a los hijos del vecino a los niños cuando vayas a llamarle la atención esa imagen es poderosa en mi mente al día de hoy es extremadamente poderosa para el respeto de los demás la próxima vez que estás discutiendo estás tratando de ganar el argumento y comienza en buen dominicano quizás en buen cibaeño no sea en fogonarte recuerda yo tengo la imagen de Dios enfrente y lo que diga es contra la imagen de Dios es como el raca del sermón del monte de que Cristo habló mi problema al hablar de otro contra otro lo que digo acerca de no es la persona no es la imagen de Dios por así decirlo es Dios mismo porque quien me va a juzgar es Dios que está siendo representado por esa persona ¿por qué? porque cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza la palabra para imagen hay el selem en hebreo que es la palabra ícono traducida en nuestro idioma el hombre es el ícono de Dios es el representante de Dios en la tierra el hombre y la mujer son el representante de Dios en la tierra Dios le concedió al ser humano un altísimo valor hasta el punto que cuando Cristo decidió rescatarnos vino a rescatarnos por una sola razón porque la imagen de Dios había quedado empañada atropellada en el momento de la caída y Dios creador se propuso redimir su imagen en cada uno de nosotros y Cristo se encarnó y cuando se encarnó se encarnó en carne en naturaleza humana como decía Antonio Cruz en su libro de ética que Cristo con su encarnación ennobleció la raza humana y cuando hablas contra otros cuando condenas a otros cuando criticas a otros cuando usas a otros estás haciendo todo eso contra alguien sobre todo cuando es cristiano pero no importa quien pero sobre todo cuando es cristiano contra alguien por quien Cristo fue a la cruz y dio sangre para redimir la imagen que tú estás atropellando o abusando o condenando Él la salva y yo la condeno uff yo le entrego todo a ti cantamos es todo como Santiago está preocupado con la vida práctica las discrepancias que Santiago cierra ya versículo 11 y 12 acaso una fuente hecha agua hecha agua dulce y amarga por la misma abertura claro que no acaso hermanos míos le estoy hablando a cristianos acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas claro que no o una vid higos claro que no 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 tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce Cristo lo dijo de esta manera que ya te lo leí pero lo repito y cierra Lucas 6 porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno pues cada árbol por su fruto se conoce cada persona cada cristiano cada incrédulo por su fruto se conoce y su hablar es su fruto más frecuente porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una tarza uff es mi oración es mi deseo y tú puedas meditar sobre estas cosas sobre todo sobre esta idea de la imagen de Dios en el otro que la conectes en primer lugar con el los pecados del habla contra esa imagen pero luego todo pecado que tú vayas a cometer en el día de mañana que entiendas que es el pecado de la imagen de Dios en ti contra el pecado de la imagen de Dios en otro es así yo no peco contra el aire yo peco contra alguien y a veces peco contra mí mismo cuando yo mismo pienso y deseo y maquino cosas que no son congruentes con la santidad de Dios Padre gracias porque tomaste a un Santiago tomaste una verdad tan contundente como esta que acabamos de exponer y al mismo tiempo tres veces él nos llama hermanos míos hermanos míos hermanos míos de manera que nos nos enviaste a Santiago a decirnos algo pastoralmente mientras pastoreaba la iglesia de Jerusalén le envió esta carta a otros hermanos en otras iglesias y le dijo la verdad tan sensiblemente que ni siquiera los acusó de incrédulos aunque pudo haberlo hecho sino que todo el tiempo en el texto continuó llamándole mis hermanos esto no debe ser esto es contradictorio esto no hace lucir bien ni a Cristo ni a su reino ni la fe cristiana ni tu compromiso con él de hecho hace que dudemos o duden de tu compromiso con él señor en el nombre de Cristo permite que nosotros que este sermón que esta idea que tú has dejado plasmada más que el sermón de las cosas que yo dije las que tú dijiste sean talladas en nuestras mentes y memorias que nosotros podamos una y otra vez volver a la cruz donde nosotros encontramos tu perdón porque allí encontramos tu amor que tú nos lleves ahí señor y que si nosotros vamos a aplaudir que no sea ahora sino que si vamos a aplaudir por algo es porque por la alegría que nos produce el hecho de que Cristo fue a la cruz para rescatarnos de nosotros mismos señor ayúdame a recordar que mientras yo sea un hombre caído yo necesito la ayuda de otros para ser rescatado de mí mismo y que yo estoy en peligro de traspasar los límites mientras yo esté de este lado de la eternidad y que esos pecados se ven en mi hablar en público o en privado perdónanos oh Dios en Cristo Jesús amén gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición y bendición un nuevo recurso